Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy hacemos un trabajo de los que a mí más me gustan, porque son sencillos, son rápidos, utilizamos pocos materiales y el resultado, como veis, más bonito no puede ser. Este portanotas con forma de delantal lo vais a tener confeccionado en un ratito. Es un proyecto perfecto tanto para vender como para regalar. Si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el portanotas en forma de delantal vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar dos telas, podéis elegirlas como yo que contrastan pero que hacen una combinación bonita o bien que sean a juego, eso ya en función del gusto de cada uno. También tengo preparada una cinta decorativa, en este caso es un zig zag en tono granate a juego con las flores de esta tela estampada. Tengo aquí algunos detalles, simplemente a modo de ejemplo que vamos a utilizar para decorar una flor de raso, un lazo, un botón decorativo, un botón en forma de corazón, un poco el material que tengáis por casa para darle un toque especial. También tengo estabilizador, que en este caso es foam, podéis utilizar hule de espuma, una goma espuma finita o algún otro estabilizador que encontréis en el mercado. Y por último, en caso de que vais a utilizar el portanotas en la nevera, podemos poner en la parte de atrás un imán como este que se cose de una manera muy sencilla. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que tenéis que hacer es descargaros el molde o patrón que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. No obstante, os doy las medidas que tiene. Tiene un ancho total de 17, de esta esquina a esta mide 13, de aquí a aquí en la parte superior tiene un tamaño de 9 centímetros, un largo total de 22 y la pieza del bolsillo tiene un alto de 10 centímetros. Luego vamos a repasar las piezas que vamos a ir cortando en función de estas medidas. No obstante, os repito, el patrón o molde lo tenéis disponible gratuitamente en la página web. Cortamos una pieza de 19 centímetros de ancho y 22 de alto, en este caso de la tela de flores que es con la que voy a hacer el bolsillo. Y la doblamos justo a la mitad para que quede con un tamaño de 19 centímetros por 11. Vamos a marcar este doblez con la ayuda de la plancha. Con la pieza ya doblada sobre el lado que tiene el doblez vamos a hacer una marca a 2 centímetros y medio justo de donde hemos doblado. Yo en esta ocasión la voy a hacer con un rotulador que luego se borra mojando un poquito la tela. Voy a coser ahora sobre esta marca este zigzag. Para evitar que se mueva a la hora de coser voy a pasar primero un hilván para sujetar ambas piezas justo por donde he realizado la marca. A continuación realizamos una costura máquina con hilo al tono para unir ambas piezas. Retiramos el hilván y esta pieza la vamos a reservar para utilizarla más tarde. Cortamos a continuación tres piezas todas con el mismo tamaño. Una de estabilizador de 19 x 24 y dos de la tela principal, en este caso es la azul, de cuadros. Sobre el revés de una de las piezas de la tela de cuadros vamos a pasar con la ayuda de algún marcador el contorno del molde. Y esta pieza que ya tiene el molde margado la dejamos un momento aparte y formamos el siguiente sándwich. Colocamos en primer lugar el estabilizador. A continuación, bien alineado, colocamos una de las piezas de la tela principal con el derecho hacia nosotros. A continuación colocamos la tela que corresponde al bolsillo y también la vamos a alinear. Y por último vamos a colocar la tela que corresponde a la pieza en la que hemos marcado el contorno, derecho con derecho y al revés hacia nosotros. Cuando tengamos las piezas así colocadas vamos a sujetarlas con alfileres para que no se nos muevan cuando las cosamos. Y tomamos una pieza de 25 centímetros, en este caso voy a utilizar el mismo zigzag que he empleado en el bolsillo y la vamos a colocar en el interior para que luego sea la parte como que colocamos en el cuello del delantal. Vamos a fijarnos bien que no se doble y una vez que la tenemos introducida correctamente lo único que vamos es a situarla como un centímetro de las marcas de la parte superior, es decir, un centímetro del borde de esta pieza a cada uno de los lados, dejando hacia afuera la misma cantidad de cinta. Vamos a ver que esté situada correctamente, que sería por ejemplo aquí y sujetamos con un alfiler y hacemos lo mismo en el otro extremo, fijándonos que están a la misma distancia de las esquinas superiores. Y ahora ya cuando tenemos este sándwich así formado, vamos a dar un pespunte todo alrededor, dejando aquí en la parte inferior en la base unos 6 o 7 centímetros sin coser, que luego cerraremos tanto a mano como a máquina, en función de un poco de como queramos rematarlo. Y ahora ya con el pespunte dado, retiramos los alfileres y vamos a cortar todo alrededor, dejando un margen de costura de algo menos de un centímetro. En especial en todo el contorno, en la zona en la que tenemos la apertura, vamos a respetar el margen que tenemos que ahora debe ser un poquito más de un centímetro. Y con la ayuda de una tijera pequeña, vamos a retirar todo el exceso de estabilizador que tenemos justo al borde de la costura. Para no cortar la tela principal, lo que hacemos es irla empujando hacia abajo a medida que estamos cortando. Y antes de voltear, cortaremos también las esquinas para que luego no queden abultadas. Y en estas dos zonas curvas vamos a dar unos piquetes. Los piquetes son cortes que damos en este tipo de forma para que luego al voltear no tire la tela. Hay que darlos siempre sin llegar a tocar la costura, porque si tocamos la costura corremos tenemos el riesgo de que luego al voltear se deshaga por ahí nuestro trabajo. Y ahora ya por la apertura que hemos dejado, vamos a voltear nuestro trabajo. Nos podemos ayudar ya del propio colgante que lleva el delantal para acabar de voltear. Ahora lo que voy a hacer es sacar muy bien las esquinas y para ello me voy a ayudar de alguna de estas herramientas que hay que se utilizan a este fin. Una vez que hayáis volteado el trabajo ya veis cómo está quedando. Vamos a cerrar la apertura que habíamos dejado aquí. Tenemos dos opciones como os comentaba. En primer lugar coserlo a puntada escondida que puede ser una buena opción. O lo que voy a hacer yo que es dar un pespunte todo alrededor del trabajo para que así quede más asentado. Y de paso me permite cerrar esta apertura que habíamos dejado para voltear. En este caso voy a emplear un hilo en un tono neutro para que no destaque en ninguna de las telas. Por último nos quedaría poner un detalle decorativo en la parte superior. He estado un poco viendo todas las cosas que tengo y la opción que más me convence es poner aquí cosiditos juntos estas tres florecitas de raso que me parece que queda muy bonito un poco a tono con la tela estampada que lleva en la parte inferior. Voy a coser las flores dando unas puntaditas que apenas se van a ver y vamos a formar un pequeño ramillete aquí en la parte superior. Y también voy a coser justo donde comienza la tira decorativa unos botones en tono rojo. Ya hemos cosido los botones y ahora vamos a tomar el cuaderno que va a llevar y os voy a enseñar una costura que vamos a dar para que quede mejor. Si yo esto lo coloco aquí directamente vais a ver lo que sucede. Se abre el bolsillo. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es dar unas costuras o bien para colocar el cuaderno a un lado. Y entonces aquí dejamos un espacio para meter el bolígrafo y de esta manera al dar la costura veis que ya no se va a abrir. O bien dejar el cuaderno centrado y hacer este espacio un poco más pequeño para los bolígrafos. Es una cuestión un poco de gustos una vez terminado. Yo creo que lo voy a dar centrado y voy a dejar espacio en ambos lados para poder meter bolígrafos o lo que necesitemos. Y con estos pespuntes dados habremos terminado nuestro portanotas en forma de delantal. La distancia a la que tienen que estar estos pespuntes del borde no os la digo porque depende del tamaño del cuaderno. Veis que ahora ya queda perfecto, no se separa en absoluto. Simplemente lo metéis, tomáis referencia y ya damos un pespunte paralelo al borde. Realmente en este tamaño de delantal os cabe también un cuaderno un poquito más grande del que yo he empleado. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!